Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Madres y padres siguen esperando justicia. Son siete años de versiones encontradas y contradictorias, que continúan lastimando a las víctimas y a sus familias. Es lamentable que después de tanto tiempo, aún estemos esperando que se cumplan las promesas que se dieron sobre Ayotzinapa, pues parece que han sido olvidadas y desatendidas por quienes decían dar esperanza de justicia. Señor Presidente, no olvidamos que usted prometió esclarecer el caso de Ayotzinapa y que en su tercer informe se menciona que es un compromiso pendiente. ¿Cómo es posible que usted prometió esclarecer el caso de Ayotzinapa y que en su tercer informe menciona que es un compromiso pendiente? ¿Cómo es posible que ponga como buena noticia algo que ni siquiera es un logro? Que un hecho tan indignante para México aún no haya obtenido justicia. Hoy los padres de los 43 y el pueblo de México siguen exigiendo la verdad. Se busca aclarar el dolor porque desde hace siete años las familias de las víctimas han envejecido y dejado su vida por encontrar justicia para sus seres amados. Señor Presidente, hoy la ausencia no es solo de 43 estudiantes, sino de más de 10.000 jóvenes que desde 2014 han sido desaparecidos. Los años y las cifras son más contundentes que las promesas y las maromas que han dado a la investigación. Lamentablemente, este gobierno ha aprendido a administrar el dolor y la injusticia y ninguna reunión en Palacio Nacional del gobierno será suficiente si no se tiene voluntad y honor a la palabra de darle un rumbo diferente a este país. Si este gobierno busca dar un aporte sustancial, debe empezar por dar certeza a las instituciones y encararlas de este tema. Sin embargo, los recortes hechos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas demuestran otra cosa. Esta administración que se dijo de izquierda, pega mientras se promete justicia y elimina recursos para las instituciones que encabezan la búsqueda. Porque las reformas vertebrales para esta administración han dejado fuera a las víctimas. Pasamos a Morena, que no esclareció el asesinato de Levayron, ni los frenillos, ni de Ida Poato, por mencionar algunos. Son decenas de las masacres que se han presentado en esta administración y todas, todas están impunes. Tras tres años de gobernar, Morena no puede ni tiene calidad moral para explicar en qué consisten los derechos humanos de esos que han sido violentados con el despliegue desmedido de las Fuerzas Armadas. Podrán haber ganado las elecciones en 2018 con esta bandera, pero a las personas que votaron por un cambio ya les han fallado y a los familiares y a los hijos de los 43 también les han fallado. Señor Presidente, a tres años de control absoluto de recursos y del uso faccioso de las instituciones de seguridad, le recordamos que ya no tiene calidad moral para señalar. Ahora, y como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en la bancada naranja, ahora los desaparecidos son sus desaparecidos, los muertos son sus muertos, la impunidad es su impunidad, ya no tienen más excusas, porque han tenido todo para investigar a profundidad y dar justicia a los hechos, y no lo han hecho. Los aportes de este gobierno generaron más dudas que certezas para las víctimas, y hoy, hoy seguimos como hace siete años, con anhelos de justicia, con promesas de esperanza, y con el deseo de por fin tener un gobierno que dé justicia a los terribles hechos de Ayotzinapa. Yo les pregunto, ¿cuál transformación si este gobierno ha sido indiferente en los temas de tanto dolor? En la bancada naranja buscamos acciones conjuntas con esta administración para tener un mejor país en el que todas y todos podamos desarrollarnos plenos y seguros, pero tristemente solo se nota que al día de hoy seguimos con más corrupción, con impunidad y con promesas no cumplidas. Muchas gracias.